Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Digo que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Me hace limar y yo estoy en metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentimiento va pidiendo más Así que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Tirar las paredes de tu laberinto Ya saliendo un cuerpo con un marocito Sube, 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 sube Quiero que me diga tu pelo, quiero ser un ritmo Así que le enseñe hasta mi boca Los lugares favoritos Los lugares favoritos que me digan Lo que me hace pasar tú sobre este peligro Estás aprobando el grito Despacito, quiero resumirte a besos despacito Despacito Si te pido un beso vendrándolo Yo sé que estás pensándolo Yo tengo tiempo intentándolo Mami estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me pate mi puerta para ver como te sabes Yo no quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, sube suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás despeza Tú eres malicia, tú me estás despeza Pasito a pasito, sube suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un tropecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Solo pido un beso despacito Ya que te diga entonces al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito A las paredes de tu laberinto A las paredes de tu laberinto A las paredes de tu cuerpo, tu mano es un grito Sube por él Quiero temer en tu pelo, quiero hacer un ritmo Es que le enseñaste a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Lo que me hace que pasas, tú sabes de peligro Estás a promover tus gritos Y yo te olvides tu apellido Te has sido igual Oh, 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 oh Pasito, pasito, sabes, pa'becito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás despeza Tú eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, sabes, pa'becito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un tropecabezas Pero pa' notarlo aquí tengo la fiesta Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, 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 pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito No quiero ser tu ritmo Hay que enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Te voy a dejar el morir no te hice Te voy a dejar mi pasado sobre este peligro Te vas a provocar tus gritos Te olvides que me digas Despacito Despacito Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Me voy siempre intentándolo Pa' eso esbandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Prépate mi boca para ver como te sabes Que lo que yo quiero ver con tu amor a ti te cabe Si tú no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empecemos lento después salvaje Pasito a pasito Sabes a besito Nos vamos pegando Con poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Tú eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito Sabes a besito Nos vamos pegando Con poquito a poquito Porque es que esa belleza es un tropecabezas Pero pa' botarlo aquí tengo la pisa Despacito Solo pide tu juego despacito Ya que te diga entonces al oído Para que te acuerdes si me estás conmigo Despacito Solo pide a besos despacito A las paredes de tu laberito Cerré tu cuerpo todo un manuscrito Quiero temer tu pelo Quiero tener un ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Que le enseñes a mi pasar Y tú sabes que te acuerdes Tu sabes que eres su peligro Vamos ajedra tu pelo Y tú estás en probecantos Escrito sencillito Y usted que él no ha venido Despacito Y Al des internally Despacito W Igual Services O, no O, no Oh, no Oh, no 본 Yes οι Fotitos, gostitos Pasito a desnud 못 Sabes a besitos Pero a besitos Nos vamos pegando Facebook a poquito ¡Cuando tú me besas! Con esta destreza, porque eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, cabeza a besito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un tropecabezas Pero para notarlo aquí tengo la pieza Despacito 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 Muéstrame el camino que yo voy Es el imán y yo estoy siempre tal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace mirar el pulso Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentimiento va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Así me repareces de tu laberinto Ya sale en tu cuerpo tu lugar un grito Sube, 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 sube Quiero que me vaya en tu pelo, quiero ser un ritmo Hay que enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, triste Deja que me pasar tus horas de peligro Estás a probar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Despacito Si te pido un beso, ven dándolo Yo sé que estás pensándolo Me voy siempre intentándolo A mí estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Prépate mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Besamos lento, te voy salvaje Pasito a pasito, un beso a besito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Tú eres malicia